Mucho no llovió, pero lo que pasó es que la salida que tiene el desagüe es poca. Hicieron toda la base, está hecha con material que no es el adecuado para lo que se ve. Entonces el agua, al sobrebordar el cordón, comió la tierra que no está compactada, tumbó las paredes y al tumbarse las paredes se rompió todo el canal. Este, el otro que está en la otra punta del barrio, va a pasar lo mismo. Y hay el tercero que está en la entrada del otro lado y tiene el mismo camino, porque está camiéndose, se está socavando toda la tierra, le va a comer la base y al comerle la base se va a ir todo de nuevo como estábamos antes. Vos decís que indudablemente la boca del desagüe es muy chica. La boca del desagüe es muy chica y adentro, como está hecho, está hecho con bloc, que no tiene ningún tipo de firmeza. Tiene una tapa muy puesta arriba, grande. Al trabajarle el agua de costado hizo que se cayera la pared y se rompiera todo el desagüe. Duró poco porque hace muy poquito que lo... ¿Te gustó con esta lluvia? Justamente, ahí la inauguración fue esta. Anteriormente no había llovido, entonces veníamos de 10. Volaba la tierra, sí, que no estaba compactada. Y ahora, al no compactarse la tierra, ahí se ve cuál es el problema que existe. Y va, volvió a ocurrir y ahora se rompió una parte y se va a romper del todo. La explicación oficial del porqué del desmoronamiento la dio el ingeniero Richard King. Lo que ha sucedido en ese lugar es que no se había completado todavía la unión del canal con el vado existente del lugar, o sea que no estaba la boca de tormenta totalmente realizada. Entonces, bueno, el gran flujo de agua que ha habido por la intensidad de la precipitación se desvió por el antiguo cauce donde se hizo el canal, que era toda una gran depresión que fue todo un relleno. Además, estimamos que la empresa contratista, al realizar el canal y rellenar los costados de esta gran depresión, a lo mejor lo ha hecho muy rápido y lo ha pisado con equipos pesados y a lo mejor ha debilitado la mamposteria de la pared del canal. Bueno, pero algo muy sencillo que ya en el día de hoy la empresa se está haciendo cargo de las reparaciones y bueno, no sé si se podrá trabajar en su totalidad hoy por el tema de la humedad que hay en el lugar. Seguro que no en lo que es la boca de tormenta, pero bueno, en los próximos días ya va a estar totalmente reparado y funcionando normalmente.